Bautizo Rigoberto Salinas y Rocío Costilla Alejandro también tenemos el saludo Ok para todos ustedes, saludazos a la Unión Americana De sus tíos, de Irene, de parte de la señorita Irene, por supuesto Ok, por supuesto Vamos con la música entregada en esta tarde Y eso dice algo movidito, a bailar y gozar Y eso dice, suéltale primo Eso es el triunfo de muy bien viejo Mabela tiene su grasa, un palito de aguacate De la cuella se la pasa, chupe, chupe con sus guantes Le dice, mira Rubén, yo quiero que me acompañe Yo quiero que estés contento a mi lado para abrazarte Y yo le contesto, sí, sí, te voy a acompañar Pero tú me vas a dar lo que ayer yo te pedí Y verás que yo estaré contigo al amanecer Espero tu decisión, avisando que estamos Y yo TV-te,'s실, ra-rujuna, ra-rujuna, ra-rujuna Y ya pero uno tiene se dedica al amanecer Allá para la raza del Rancho, el Rancho Allá para las mujeres hermosas deficit-te hermano Pa' las guachas Eso, eso A los amigos de Puente, viejo, viejo A veras en el chucasa, un palito de aguacate Te va a coñecer en la casa, tomando puro pegate Me dice mira superior, yo quiero que me acompañes Yo quiero que estés contento a mi lado para abrazarte Y yo le contesto si, si te voy a acompañar Pero tú me vas a dar lo que ayer yo te pedí Y verás que yo estaré contigo al amanecer Espero tu decisión, avisado del sabor Rico, 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 rico Sabrosito, sabrosito Uy, uy, uy Que no, que no bailaba tu hacha Muevelo, 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 muevelo Allá para los amigos y compañeros de la juventud de tierra caliente Ahora para los amigos y compañeros de la juventud Trabajando hoy en ese día Compartiendo audio, claro que sí Saludazos para todos ustedes, colegas de música Allá para Don Lencho Saludazos, yo peleo a Don Lencho A la amiga Sojerardo, también el cordial saludo Todos los colegas de música